Mantener la calidad del sabor del producto es una de las claves del éxito de los 7 años de atención al público que ofrece el personal de Quesillos y Popusa Lestilonica, cuya propietaria anunció que ampliaron el menú. Estamos incluyendo en nuestro menú la nueva baleada, que es esta que está aquí ahorita, que están haciendo las muchachas. Es un tipo como quesadilla, es una tortilla recién hecha, recién salidita del comal. Esta va con pollo, queso, frijoles, chicharrón y al gusto del cliente lleva huevo revuelto, pero ahí es un gusto del cliente y se la recomiendo, está riquísima. ¿Qué precio va a tener? Esta cuesta 120 córdoba. Pero aquí comen dos personas. Claro que sí, perfectamente, hasta tres. Estos platillos a base de tortilla de maíz y lácteos son una delicia para el paladar de las personas, especialmente los nicaragüenses. Y ahorita de cara a las festividades de septiembre, ¿cómo le ha ido el negocio con esto de lo nuestro, lo nacional? Ah, claro, pues yo muy agradecida porque muchos estudiantes vinieron aquí, miren, y se me llevaban mis quesillos grandes, principalmente el gigante, se llevaban para las presentaciones en los colegios. Sí, estuvo eso buenísimo. Este negocio de quesillos, pupusas, quesadillas y baleadas cuenta con tres trabajadores. Cuéntenos cómo han sido estos siete años, cómo le van al negocio. Pues ustedes saben que todo inicio es duro, pero ahí poco a poco, gracias a Dios, ha ido incrementando siempre la clientela. ¿Y ustedes están en las redes sociales? O sea, ¿la gente cómo se da cuenta? ¿A dónde viene? Bueno, pues claro, a través de Facebook. Y los invito a que ahí estén, dándole like a mi página, quesillos y pupusas a la Estilonica. Quesillos y pupusas a la Estilonica se ubica en el barrio San Judas, del Seibo, dos cuadras al norte, atiende el lunes a domingo a partir de las 8 y 40 de la mañana. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!